¡Tengo que escaparme como sea! ¡Hay dos monstruos que no paran de perseguirme! ¡Ya están aquí! ¡Yo me voy de aquí! ¡Papi! ¿Dónde vas? ¡No puede ser! ¡No me libro de ellas! ¡Papi! ¿Dónde vas? ¡Papi! ¡Somos cerros y eres nuestro sirviente las 24 horas del día! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Te ordenamos ahora mismo que hagas la croqueta! ¡Que alguien me ayude! ¡Un momento! ¡Tengo una idea! A ver si sois capaces de encontrarme en 8 escondites extremos por toda la casa ¡Súper fácil! ¿No ves que somos perros? ¡Claro! ¡Tenemos el olfato 10 veces más potente que el de los humanos! ¡Venga, que contamos hasta 5! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡No es muy buen escondite! ¡Pero espero que no me encuentren! ¡Ya vamos! ¡Tiene que estar por aquí, Dasha! ¡Sígueme! ¡Pero no corras tanto, Mimi! ¡Pues no estaba aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Seguro que no está aquí? ¡Hola, papi! ¡Te encontré! ¡No se vale, Dasha! ¡Tú ya conocías mi escondite! ¡Pero Mimi! ¿Qué haces? ¡Si ya lo he encontrado! ¡Está detrás de la puerta! ¡Dasha! ¡Dasha! ¡Presiento que está por aquí cerca! ¿Qué te digo que está por aquí? ¡Claramente! ¡Está detrás de esta puerta! ¡No se entera de nada! ¿Eh? ¡No ha sido nada! ¡Venga, Dasha! ¡Vente que abrimos la puerta! ¡Un momento! ¡Está aquí, Dasha! ¡Lo encontré! ¡Soy la mejor! ¡Uno, dos... ¡Mimi! ¡Tú sigue contando mientras yo espío a Sergio! ¡Vamos a hacer un poco de trampas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Tres, cuatro, cinco... ¡Ya vamos! ¡Está por aquí, Mimi! ¡Que yo conozco a Sergio desde hace mucho tiempo! ¡Lo sabía! ¡Está encima de la cama! ¡Papi! ¡Te estoy viendo! ¿Cómo? ¿Ya lo has encontrado? ¡Es verdad! ¡Está en la cama! ¡Jo! ¡Qué rápido me habéis encontrado! ¡Dasha! ¡Somos muy buenas! ¡Somos las mejores en este juego! ¡Pero si la encuentro yo todo el rato! ¡Va! ¡Yo me voy a la cama! ¡Eres muy lista, cachorrita! ¡A que sí, Baja! ¡No! 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 ¡Es todo porque digo Dafuji! ¡Snow! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ya vamos! Vente a la terraza, Mimi Busca bien por aquí Que yo voy a buscar por el resto de la casa Es verdad ¿Por aquí huele? Soy una estatua Soy una estatua Soy una estatua A culo de Sergio Sí, sí A pesta culito de papi En el baño no está ¿Y aquí detrás? Taza Ya voy, ya voy Es verdad Estaba aquí Te lo dije, Dasha Soy la mejor oliendo culi Uno Dos Tres Cuatro Cinco Este escondite es buenísimo No me voy a encontrar nunca Ya vamos Vamos, Dasha Estamos en racha de victoria No te confíes, Mimi Busca bien Que se nos acaba el tiempo Está aquí Mimi En la casa del baño O en la basura Pero que está en la bañera Que está cieguita Mira, ven Mira, ven que está aquí Es verdad Que buena eres, Dasha Soy la verdad Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo ¿Dónde me escondo? Aquí mismo Ya vamos Esta vez lo encontraré yo primera Que te lo has creído Aquí está Pero como que te escondes ahí, papi Uno Dos Tres Cuatro Cinco Este escondite es perfecto Si me encuentran aquí, me rindo Ya vamos Estás aquí No Pues aquí No Y aquí No Y aquí tampoco No Dasha no está en ningún lado ¿Destrás de la puerta? No Es verdad Esta vez se nos va a acabar el tiempo ¿Estará dentro del armario? No No creo que esté tan loco Déjame que piense un plan Va No se me ocurre nada Un momento Creo que he visto algo Pues sí que estaba loco Dentro del armario, Mimi Es verdad El papi más loco y divertido tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí no se lo van a esperar Ya vamos Dasha El olor viene de aquí Sí, Mimi Busca bien porque tiene que estar por aquí No está por ningún lado Qué extraño Voy a revisar las demás habitaciones No, no está Volví a pensar un plan No me apetece Eso de ahí es Sergio Está aquí, Mimi El loco se ha subido encima de la mesa ¿Cómo? Habéis alucinado con mi super escondite, eh Uno Dos Tres Cuatro Sí, estoy desesperado Sí, estoy desesperado Como me encuentran aquí arriba Yo invito Cinco Ya vamos Dasha ¿Eso de ahí es Sergio? Sí, Mimi Ese de ahí es nuestro padre responsable que cuida de nosotras ¡Perros ganado! ¿Vuestro perro os persigue por todos lados? ¡Ah! ¡No me dejan paz! ¡Yo contigo, papi! ¡Yo contigo, yo contigo, yo contigo! ¡Yo contigo, yo contigo! ¡No! ¡Es como mi sombra! Veamos si me puedo librar un poco de ella ¡Esa! ¿Está aquí? ¡No! ¿Y aquí detrás? ¡No! ¿Te juro? ¡No! Papi, ¿qué haces en la bañera? ¿Ya me has encontrado? ¡Ven! ¡Esta es mi quista! ¡Ay, querido! Esta vez me esconderé aquí ¡Gracias! ¿Pero qué hace? ¡Si se le ve un montón! Si no la miro, no me ve ¡Si no la miro, no me ve! ¡Si no la miro, no me ve! ¡Gracias! ¡No! ¡Pero ya me has encontrado! Este escondite parece mejor ¿Está aquí? No Detrás de la puerta No ¡Te encontré! ¡Casa! ¡Que me pilla! ¿Pero dónde se ha metido Sergio? ¡No lo encuentro! ¿Me habrá dejado sola? ¿Está verdad? ¡Está verdad! ¡Estaba tardando en encontrarme! ¡Casa! 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 ¿Dónde vas? ¡Casa! 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 ¡Venga a correr! ¿Dónde está la Dasha? 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 ¡Barranota! ¿Dónde está la Dasha? ¡Qué traviesa y tierna es Dasha! ¡Dasha, Mimi! ¡Vamos a la calle! ¡Dasha! ¡Dash! 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 ¿Dash! ¡No! ¿Mimi? ¡No! ¡Estas perretas ya se han vuelto a esconder! ¡Mira que les gusta jugar a las escondidas! ¡Dasha! ¡Mimi! ¡Eh! ¡Ese bulto de ahí es un poco sospechoso! ¡¿Te encontró Dasha?! ¡Oh, papi! ¡Tenías que encontrarme la última! ¡Por tu culpa ya he perdido! ¡Has perdido, Dasha! ¿Eh? ¿Eso qué ha sido? ¿Nini? ¡Pero bueno! ¡Tú también con el jueguecito de esponerte! ¡Papi! ¡Me has fastidiado! ¡Ahora yo también he perdido! ¡Son muy malas en este juego! ¡Esa era Nulu! ¡Será posible! ¡Soy la mejor! ¡En este escondite no me van a encontrar nunca! ¡No, no! ¡Se te ve la cola desde aquí! ¡Vale, vale! ¡Con que tenéis ganas de jugar al escondite! ¡Eh, no, papi! ¡Esto no nos gusta tanto jugar a las escondidas! ¡Es verdad! ¡Odiamos mucho ese juego! ¡Pues lo peor es el juego! ¡Sois muy malas al escondite! ¡Pero sois peor mintiendo! ¡Preparadas para jugar a las escondidas con... ¡Cajas de cartón! ¡Tendréis que esconderos en estas cajas con diferentes tamaños! ¡Y yo os tendré que buscar con uno de estos objetos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Preparadas! ¡Llorada policía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me llamabais! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga! ¡Vamos a ver qué nos toca! ¡Un vaso de plástico! ¿Cómo? ¿Pero cómo voy a encontrarla con estos vasos? ¡Ah! Puede que así se los lanzo ¡Se asusten y salgan corriendo de las cajas! ¡No funcionó! ¿Y si los utilizo como micrófono? ¡Chicos! ¡La primera cosa no le doy un juguete nuevo! ¡Oh! ¡Tampoco, Montreano! ¡Tengo una idea! ¿Pero qué está haciendo? ¿Por qué tarda tanto? ¡Oh, no! ¡Parece que ya viene! ¡Con esto sí que las encontraré! ¡En esta caja no se escucha nada! ¿Qué? ¡Eso ha sido un peo! ¡Se me ha escapado! Bueno, al estar aquí encerrado ¡Es imposible que me haya escuchado! ¡Encontré en uno! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pasa! Creo que me voy a desfilear Oye, ¿y ese olor tan malo? ¡Ah! ¡Qué peste! Vale, la ronda anterior no cuenta Veamos qué nos toca ¿Trozo de pollo? Creo que con este objeto ¡Sí que voy a poder encontrarla! ¡Perfecto! ¡Ha tocado el pollo! A Mimi la comida la vuelve loca Así que la eliminarán muy rápido ¡Je, je, 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 je! Si lanzo unos pollitos por aquí Por aquí Y por aquí Puede que alguna caja se empiece a mover ¡Uy, chicos! ¡Creen que estoy oliendo pollitos! ¡Es mi comida favorita! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No puedo aguantar! ¡No puedo aguantar! ¡No puedo aguantar! ¡Encontré a Mimi! ¡Me da igual! ¡Mmm, qué rico! ¡Cómo me estoy poniendo hermanita! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Yo también tengo un poco de hambre ¿Y si saco la patita y cojo un trozo de pollo sin que me vea? ¡Ya esto se huea! ¡Encontré a Mimi! ¡Sí! ¡He ganado! ¡Ronda final, chicos! ¿Qué nos tocará? ¡La metralleta, la metralleta! ¡La metralleta! ¡Sí! ¡No se ha tomado la metralleta! ¡Se van a enterar! ¡No! ¡Le ha tocado la metralleta! ¡Habrá sido buena idea ponernos las dos en la misma caja, Dasha! ¡Vale! ¡Ahora que tengo la metralleta voy a ir una a una a... ¡Destrozar! 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 ¡Vaya! ¡Aquí no estaba! ¡Y aquí! ¡Aquí! Están las tres metidas en la caja grande o... Dasha y Mimi están en la grande y... ¡En esa caja de allí tiene que estar Nunu! ¡No, chicos! ¡Me ha descubierto! Creo que ha llegado mi fin ¡No, chicos! ¡No, chicos! ¡No, chicos! ¡No, chicos! ¡No, chicos! ¡No, chicos! ¡Lasha, Mimi, eliminadas! ¿Pero qué pasa con Nunu? ¡Eso! ¡Mira cómo la has dejado! ¿En base, perritas? ¿Preocupadas por mí? ¿Pero cómo puede ser? Si hemos escuchado cómo chillabas mientras Sergio machacaba la caja. Pues muy sencillo, Dasha. Dejé un sensor de audio dentro de la caja pequeña, el cual se activaría al moverse por los disparos. Luego, me escondí en una caja que hay en el despacho de Sergio. Pero eso es hacer trampas, Nunu. ¡Eba! Sergio nunca dijo qué caja podíamos utilizar para escondernos. ¿Cómo?